Bueno, como sector nos sentimos satisfechos porque son más de 17.000, exactamente 17.642 remolques que han sido registrados a nivel nacional. La mayoría, en primer lugar, se ha situado Santa Cruz, después La Paz y finalmente en tercer puesto está Cochabamba, ¿no? Donde aglomeran más del 60% de los remolques. Y como sector hemos coadyuvado con la aduana para facilitar la información a nuestros afiliados, los cuales han cumplido en los 10 días hábiles que se nos ha otorgado, para hacer el registro correspondiente. Del 100% de las chatas existentes en el país, ¿qué porcentaje se habrá registrado? Bueno, en Bolivia debe existir unas 22.000 chatas, ¿no? Entre remolques y semiremolques, de los cuales siempre tenemos el dato que el 30% se correspondía a remolques que sí contaban con la información, con las pólizas. Unos 17.000 era estimado, ¿no? Que teníamos, que no contaban con las pólizas o las facturas correspondientes, ¿no? O tal vez ya las habían extraviado, los cuales sí se ha logrado registrar. ¿Es decir, el 100% se ha registrado? Podemos estimar un 90%, ¿no? Creemos que sí debe existir algunos transportistas que no han podido registrar, a pesar de que hemos tratado de, por todos los medios, hacerles llegar la información, las fechas, cómo debía registrarse, incluso hemos facilitado puntos, ¿no? Para que ellos tomen. Bueno, el 9 de enero empezamos con el registro y la nacionalización, donde cada transportista debe llevar la declaración jurada, fotocopia del carnet o NIT y deberá hacer el pago correspondiente. ¿En cuanto al pago, cómo se va a realizar esto? ¿Es en cuotas? ¿Se hace en un solo pago? De acuerdo a la resolución 498, se va a hacer en dos pagos o en un solo pago, ¿no? Si existe la posibilidad de los transportistas, podemos acceder a un pago diferido, ¿no?